Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgán. Top 5 fragancias que desde luego no son nicho ni muchísimo menos y top encaminado a la gente que no es pretenciosa, que sabe lo que quiere, que sabe lo que es, que sabe quién es y todo esto que hay que decir siempre porque hay que entrecomillarlo, por supuesto, porque en este canal nadie es absolutamente un pretencioso engreído. Y es por ello que es con solamente cinco fragancias ya presentadas en el canal y con revisado que abajo en la caja de descripción os voy a dejar pues todo lo que son los enlaces a los vídeos y por supuestísimo links por todos lados para que podáis investigar estas fragancias maravillosas, fantásticas y súper económicas porque desde luego no son nicho. Cinco fragancias que son auténticamente un lujo completo y absoluto a tu alcance. A tu alcance no solamente sino también a todas las personas que te rodean que dan a poder regalártela sin que el bolsillo les escueza. Y voy a empezar con Aspen, por supuesto, una de las grandes presentadas en el canal a pesar de que a mí en lo personal pues creo que le falta un poco de chispa. Pero es espectacular, súper mega precio, no es nada despreciable porque desde luego las notas que llevan son precisamente las que a mí me gustan. Bergamota, jazmín, almizcle balsámico, entre un montón más de esencias que configuran esta Aspen para hombre del grupo Coty que es estupenda, súper económica y que desde luego se merece estar ahí en un top 5 por supuesto y además la primera que esto puede estar la primera, la segunda, la tercera, da exactamente igual porque además el precio es súper económico. Tan económico pues que no superará pues como mucho los 7 euros, llegaría hasta unos 10, 15 quizás tal vez, pero yo creo que no. Así que aquí tenemos esta Aspen y paso a la siguiente. Vamos con la número 2 de este ranking. Desde luego la segunda de este ranking no puede ser otra que Jovan Musk. No la he sacado antes tampoco en ningún top. Así que también, ole ahí, esta de aquí. Ojo porque esta de aquí, esta Jovan Musk, pues nos encontramos y nos enfrentamos ante el hecho de que va cargadita de aldeídos. Es ultra mega potente. Todas las que voy a presentar, y ya lo digo así, pues os la echéis cuando os venga en gana. Son todas grandes, versátiles. Esta sobre todo, es muy nocturna porque es potentorra. Así, aguerrida y fuerte. Mucho aldeído. Mucho aldeído que hacen que pues la cosa aguante un montón de horas. Pero también, ya sabéis que, no es apta para todos los públicos. Antes de regalarla, probarla. Y antes de comprarla, lo mismo. Porque esto pica un pelín en la nariz de tanta potencia que lleva. Precio aproximado de esta versátil que ya tiende hacia la nocturnidad, pues tan sólo 11 euros. No hace falta gastarse 1.500, ni 110, ni 120, ni 180 euros en un nicho. Pues porque yo lo valgo. Aquí estas valen exactamente igual y aquí es que además, si es que nadie las va a detectar. Solamente lo vas a ver el fantasma que lleva el nicho. Vas a ver que lo lleve y luego va a tener que preguntarle a la gente. Uy, ¿qué llevas? Porque aquello de que hay que preguntar, ¿no? Y si no preguntan, te lo inventas y lo dices. Pues esto no hace falta. La gente no sabe. Y tú vas y llevas tú, yo van tranquilamente y te preguntan. Pues yo llevo 11 euros. ¿Qué pasa? Mira que viene. No me gasto un durito más ni un durito menos. Y no hace falta pues esos dispendios tan tremendos. Y no me fijaros lo que yo estoy diciendo. Pero claro, es que yo me dedico a esto. Tengo que tener todo lo que tengo detrás y todo lo que tengo de los lados. Claro, es que no es lo mismo. Pero si no os dedicáis a esto que tal, pues anda ya. 11 euros y a salir cortándola más de bien. Sculptum Home. Tercera dentro de este ranking. Versátil a más no poder. Fresca, chispeante, viva, diurna. Uy, el foco. Diurna. Muy, muy diurna. Diurna hasta las trancas, hasta las patillas. Es un gustazo total y absoluto. De verdad. O sea, es que con esto vais a ir la mar de bien, la mar de frescos, de cómodos. Podéis daros aplicaciones sin ningún tipo de miedo. Porque es que es tan baratita. Que es que acompaña con todo. Da exactamente igual. Es el dinero lo que hay que mirar. Y las crisis se acompañan. Así, siendo uno un poquito más agarrado. Pero sabiendo que utilizamos auténtica calidad. Limón toncalirio de los Valles y Benjui. Ahí, en la composición. ¿Qué perfume nicho no lleva todo esto? Pues cualquiera. Pero es que da igual que sea nicho o que no sea nicho. Esto es una pasada. Una pasada. Completamente recomendable para los macho man de este canal. Y los que no sean tan macho man también. Da exactamente igual. Esto es ponible absolutamente para todos los públicos. Y hasta incluso como es tan viva, tan chispeante y tan cítrica y tan enamorarse. Porque esta fragancia es que me la como a besos. Vale también para una chica. Nos pongamos como nos pongamos. Cuarta en el ranking. Mi queridísima Pino Silvestre. 16 euricos más o menos. Estoy hablando pues que todas son unidades de 100 mililitros. Que sale fenomenal de precio. Que no te escuecen los bolsillos. Que esta además, lo bueno que tiene, es que viste un montón con un traje. Y no es nada señor ni de viejo viejuno. Todo lo contrario. Tiene una composición química estupenda. Y la casa fabricante es de 10. Pero auténticamente de 10. Aquí sabemos que estamos utilizando una fragancia top dentro del sector de la perfumería. Si, es económica. Porque lo es. Pero desde luego es una todoterreno. Sirve absolutamente para todo. Para ir más sport, para ir más vestido, más trajeado. Un concepto completamente italiano. Un concepto completamente italiano que por supuesto en la composición lleva agujas de pino. Vallas de nebro, amba y musgo de roble por 16 eurines señoras y señores. No le peguemos más vueltas. Esto es un ultra mega top de perfumes no nicho. Que quedan como nichos, pero de todas, todas. Porque las moléculas además son compradas a los mismos. Es decir, aquí nadie destila nada. Todos van a los que tienen que ir, comprar las moléculas. Claro, luego uno se rasca el bolsillo más o menos. Pues dependiendo de la calidad que quiera. Porque esto también pues está muy diversificado. Pero esto es para un podcast. Y no pienso hablar de ello ahora mismo. Pero aquí tenemos pino silvestre. Ole ahí. Baratura total. 100 mililitros. Que dan la cara estupendísimamente. Y esto se lo puede poner un viejo, un joven, un niño de a partir de 10 años, por favor. Tan jóvenes que no usen perfume. Es decir, perfume italiano de Mavide a tope. A full con ellos porque hacen muy bien las cosas. Y dentro de todo lo que es el grupo pues también elaboran perfumería. De hecho, si es que no puede ser de otra manera. Ranking final. Y me da igual que se vea. Ah, se ve, no se ve. Ranking final. Y además voy a terminar con Queer Betty Bear. Fácil de encontrar todas ellas en todos los países around the world. Esto es de Yves Rocher. Fabricación técnicamente en Francia. No sé si tendrán fabricación también en otros países. Pero desde luego esto sale de Francia. Y aquí tenemos una chiquitita enorme. Que sale también fenomenal de precio. Dependiendo también de las ofertas. Aquí sí que os pido que miréis mucho, mucho las ofertas. Porque dependiendo de la oferta que pilléis. El precio puede ser realmente económico. 25 euros en el que vamos a encontrar. Pues esencias, fragancias. Que están dadas por el cuero. El Betty Bear. La tonka. Y el sándalo. Auténticamente super, ultra, mega chulos. Porque es que esto sí que viste. Esto tiene nocturnidad. Tiene alevosía. Pero también tiene lo que tiene, debe de tener. Voy a explicarme bien. Y es elegancia. Aporte de elegancia. Viste muchísimo. Mucho. De todas formas también como tiene connotaciones muy cítricas en la salida. A pesar de que luego esto se vuelve oscuro. Porque tiene ahí la nota del cuero que lo da todo. Y el Betty Bear que da su aporte de tierra con toques dulces. Esto es un escándalo baratico, baratico. Mi unidad no me acuerdo ahora mismo lo que costó. Pero rondaba eso, pues unos 20-25 euros. Como había promoción. Pues aproveché y me hice con unas cuantas de ellas. De la línea de Ives Rocher. Porque luego no sale esto bien. En el traductor. Así que aquí tenemos esta. Súper recomendable de verdad. Me veis que estoy así como muy en plan. Pues que risa todo. Pero tengo que deciros que voy completamente en serio con ellas. No es absolutamente ni una sola broma lo que estoy diciendo. O sea, estoy bromeando. Le doy el ritmo que tengo que darle. Que considero que debo darle a este top de perfumes no nicho. Top 5 de fragancias a tu alcance. De lujo a tu alcance. Que no necesitan ser nicho. Y que dan la cara perfectísimamente. Para cualquier ámbito de tu vida. Disfrute total y absoluto recordar. De la mano de esta Queer Betty Bear de Ives Rocher. Por 25 euros. De la mano de esta cuarta posición. De Pino Silvestre. Por unos 16 euros. Sculpture pura y dura de Nikos. Que va dada por unos 12 euros aproximadamente. 12-15 euros. Por ahí va bailando. Dependiendo muy mucho de la oferta. Estupenda. Es que me encanta de verdad. Jovan Musk aproximadamente 11 euros. Recordar. Más menos. Céntimo arriba. Céntimo abajo. Estupenda. Pero no apta para todo el público. Esto hay que probarlo. Porque es fuertecita. Lo vuelvo a repetir. Que luego no quiero sorpresas con ella. Y Aspen de Coty. Que va saliendo pues a partir de unos 10 euros aproximadamente. Es que es barata. Y aquí sí que hay precios. Todos los que queráis. Le he llegado a ver hasta incluso a 7 euros. O sea que fijaros tú la cosa. Pero bueno. Jugarosla. Yo no me acuerdo tampoco del precio exacto. Pero sí que he visto barajarse desde 7 hasta unos 15 euros aproximadamente. Sale súper económica. Y estamos hablando de un envasado que este tiene. Estoy más ciego que picio. 118 mililitros. La botellita es grande. Y realmente merece un montón la pena. Sobre todo porque es versátil. Y viste mucho. La duración y la proyección a lo mejor no es la adecuada. Porque la considero que se queda un poco más cortita. Pero de verdad es auténticamente un gustazo. Señoras, señores que me marcho ya no sin antes dejar de recordaros que. Me visitéis en mi página web www.javierorgaz.es Donde vais a encontrar también artículos de la perfumería. Y también el contenido aquí de YouTube. Además también os recuerdo que os suscribáis a este canal. Que le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Pues nada. Que me marcho con la música a otra parte. Encantado de haber estado con todos vosotros. ¡Oh, FUKUSU! ¡Oh, FUKUSU! ¡Oh, FUKUSU! ¡Oh, FUKUSU! ¡Oh, FUKUSU! ¡Oh, FUKUSU! ¡Oh, FUKUSU!